Y ahora si, venganse a bailar con su banda, Solo El Plan Vamos a presentarles algo que ya se conoce Un ritmo muy caliente pa' que bailen y lo gocen Que no se me equivoquen cuando escuchen a mi banda, Inviten a bailar a los vecinos de su casa Yo los escucho a diario y a jugar me han invitado, Y todo se comienza con la hermosa pacharata Está encantado, yo no he bateado, Le toca a usted hasta que termine doblado Anoten todos los envasados, Si se los punchan es porque no han calentado Y en este momento preparándose todos y le tiran RON 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 Y en este momento de los tomadores, Le pegan de sencillo, Otros se anotan un doble Y hasta de hombrón, Le pegan los mastragones Está encantado, yo no he bateado, Le toca a usted hasta que termine doblado Anoten todos los envasados, Si se los punchan es porque no han calentado Extra encantado, extra encantado, Extra encantado, Extra encantado RON RON Y ahora, todo mundo calentando Y a bailar, chucar Vamos a presentarles algo que ya se conoce Un ritmo muy caliente pa' que bailen y lo gocen Que no se me equivoquen cuando escuchen la aljaraca ¿Qué puede suceder con los vecinos de su casa? Yo los escucho a diario y a jugar le han invitado Y todo se comienza con la hermosa pacharaca Está encantado, yo no he bateado Le toca a usted hasta que termine doblado Anoten todos los envasados Si se los ponchan es porque no han calentado Se colocan las bases y también los jugadores Al bate puede ser cualquiera de los tomadores Le pegan de sencillo, otros ya no tan doble Y hasta de jonrón le pegan los mastragones Extra encantado, yo no he bateado Le toca a usted hasta que termine doblado Anoten todos los envasados Si se los ponchan es porque no han calentado Extra encantado, extra encantado Extra encantado, extra encantado isses, hasta que termine doblado Las 우 unidas, dos y dos Más de las mascaras Vamos a presentarles algo que ya se conoce Un ritmo muy caliente pa' que bailen y lo gocen Que no se me equivoque cuando escuchen a mi banda Inviten a bailar a los vecinos de su casa Yo los escucho a diario y a jugar me han invitado Y todo se comienza con la hermosa pacharata Está encantado, yo lo he bateado Le toca a usted hasta que termine doblado Anoten todos los envasados Si se los punchan es porque no ha calentado Y en este momento preparándose todos Y le tiran con ron Se colocan las bases y también los jugadores El parque puede ser cualquiera de los tomados Aguilera Una liga que por primera vez estamos trabajando fuerte Para que las cosas salgan un poco bien Y que avancemos en la actitud del deporte El amor, la solidaridad y el respeto entre todos nosotros Por lo tanto pues vamos a dar inicio a este acto de inauguración Que lo vamos a hacer un poco rápido Porque los dos equipos que están previstos a jugar en este campo Está, creo que son las nuevas estrellas Y el equipo de los Orioles Que se estará enfrentando después de la actividad en este campo Entonces vamos a trabajar con lo que es la inauguración Y bienvenido a todos los que nos acompañan en este evento especial Poleteros y poleteras ¿Por qué hay poleteras niñas ahí? Que las felicito Prometáis ante Dios Ante la patria Cumprir y hacer cumplir Entre la mente nacional Las ruedas oficiales El pueblo de PN y Castiga Del dependo amor Si así me hicieras Que la patria Y Dios Los premie Y si no Esa misma lo que mande Que gane el mejor Para haber inaugurado Este campeonato infantil La patria Se prepara Inicia su movimiento Se sonríe Lanza Por la mala Y ahora sí Vénganse a bailar Con su banda Solo el plan Vamos a presentar Vamos a presentarles algo Que ya se conoce Un ritmo muy caliente Pa' que bailen y lo gocen Que no se me equivoquen Cuando escuchen a mi banda Inviten a bailar A los vecinos de su casa Yo los escucho a diario Y a jugar me han invitado Y todo se comienza Con la hermosa pacharata La primera